¡Adelante! Una mujer que abone su granía Sabes que no existía Es jovencita y es mi novia ¡Abo su inocencia! ¡Abo sus errores! ¡Sus primer novio! ¡Sus primer amor! ¡Sus primer amor! ¡Abo su inocencia! ¡Abo sus errores! ¡Sus primer novio! ¡Sus primer amor! ¡Escalada! ¡Si le repite! ¡Uh! ¡Vení! Un saludo sencillo y ver que... ¡Gracias!